5, 6, 7, 1 Yo no sé lo que le pasa, que yo no sé lo que le pasa ¿Cómo vas a que está sentadita afuera? Si te vuelvas a la hijostea, para que el suelto lo que Está perdiendo la luna buena Que entre la riqueña hay como que te cachombe a la hijostea Retro, échate pa' atrás Esto es pa' ti, oficial Juego a la hijostea Quítate, quítate, cuidado, llegó la que enseña Juego a la hijostea Con esta salsa, salsa, puertorriqueña Juego a la hijostea Llegó la salsa, venga, vuela más toda la riqueña Juego a la hijostea Malo rozado, bien alemón de adentro, repartiendo la ña Llegó el que faltaba Tito Puente y Unión R-R-R-R-R-R-R-R-R-G-A-Q-A-Q-A-Q-A-Q Llego cheva Con la riqueña Ponga esta salsa, sabor a salsa, vuelva la ruta buena Carito Teo, no le gusta la candela Muele pa' tú, la patitina, camina pa' rega Carito Teo, no le gusta la candela Quiero ir bien pa' la Colombia entera Carito Teo, no le gusta la candela Cuando le pega fuego se acelera Carito Teo, no le gusta la candela Carito Teo, no le gusta la candela ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eso! ¡Oh! ¡Pero qué sabor! ¡Qué brazo, Pito! ¡Y la mala! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!